Los que formamos el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Pueblo Mexicano. Fundado el 5 de mayo de 1989 en la Ciudad de México, el Partido de la Revolución Democrática surgió para luchar por la democracia, la justicia e igualdad social. Aglutinó seis fuerzas políticas de izquierda y expriistas inconformes con el régimen y su partido. Entre sus fundadores destacan Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Figenia Martínez. Andrés Manuel López Obrador se unieron miembros históricos de la izquierda mexicana como Everto Castillo, Gilberto Rincón Gallardo, Amalia García. Su primera elección ganada fue en 1997, en el entonces Distrito Federal con Cuauhtémoc Cárdenas como candidato. Su mejor resultado lo obtuvo en la elección presidencial de 2006. Tras la salida de López Obrador en 2012, sus votos empezaron a bajar. Se formó la llamada corriente Los Chuchos, conformada por Jesús Ortega y Jesús Zambrano, su actual dirigente.